Estuve lleno de dudas y por amor lloré. Estuve al borde de la depresión y superar lo logré. Hay un Dios que desde su trono me regaló fortaleza, un gran ser que de su amor me mostró su pureza. Me dio la fuerza con la que afronté mis más grandes problemas y aprendí a dar y recibir. Yo le entregué mi vida y Él me entregó por venir. Gracias le doy a Dios por todo lo que me dio y lo que aún no me ha dado. Él trazó mi destino, regresar el tiempo. ¿Para qué? Si Él mi destino tiene trazado.